Alguien intenta soltar a los espectros en Nueva York. Y tal vez seamos las únicas que los hagan. ¡Juego! Oh, guau, guau. Ellas solo son mujeres tristes. Ella seguramente se confunde. Tristes, aburridas, solitarias y tristes mujeres. Oh. Algo muy grande está por ocurrir. Creo que la palabra que buscamos es apocalipsis. Kevin, ¿contestas el teléfono? ¿Y cómo se llama este lugar? Asesores de investigación metafísica. Lo tengo. ¿Casa fantasmas? ¿Casa fantasmas?